Hola incansables buscadores de placer, bienvenidos una vez más a los delirios y babeos. ¡Empezamos! Y es que hoy toca hablar un poco de historia antigua, de la historia de YouTube en este canal, de la historia de YouTube conmigo como usuario. Un montón de cosas en las que iremos haciendo una especie de viaje en el tiempo emocional y virtual para ver cómo comenzó y cómo hemos llegado hasta aquí, decisiones buenas y decisiones malas. Yo siempre digo que todo comienza el 19 de septiembre de 2005. Hace casi 19 años. Ese es el día en el que yo me registro en la web de cine de terror y fantástico Abandomovid. Me registro porque me apetece interactuar con gente que le guste lo mismo que a mí. En ese momento, 2005, Internet. No se parece mucho al Internet de ahora. No hay redes sociales, hay blogs, pero son muy rudimentarios. Y, bueno, descubro esta página web buscando cosas en Internet, Abandomovid. Y hay una manera, hay un foro en el que puedes interactuar con gente que le guste lo mismo que a ti. Así que me registro. Y esto es septiembre de 2005. Ahí se termina porque lo que sí que hago es subir algunas críticas, subir algunas fichas. Subo mis propios, subo fichas de mis propios cortometrajes. Ya había hecho algún que otro cortometraje y subo ahí la ficha para que conste que existe. Tipo como si fuera una especie de pequeña IMDB. Y ahí dejo. Yo ahí, bueno, entraba, así que entraba continuamente a leer las noticias Abandomovid. Era la web en la que yo veía los trailers o los anuncios de las películas. Llega octubre de 2006. Y aparece un hecho totalmente aislado. Google compra YouTube por 1650 millones de dólares. Es algo que lo vamos a dejar ahí. 6 de diciembre de 2006. Nace algo que os he hablado mil veces. Nace Internautas TV. Pero lo que no os he contado es que Internautas TV es una idea que nace para la asociación de internautas. Eso sí que os lo he contado. Pero la idea es copiar. Ha aparecido un canal o una web que se llama Mobas TV. Que hacen como un informativo diario. Lo graban desde un chale en Arturo Soria. Esta gente, yo no sé de dónde sacó el dinero, pero tenía dinero a las puertas. Entonces desde un chale en Arturo Soria grababan un vídeo diario de entre 5 y 10 minutos. Y llegaron a hacerlos en inglés, en francés. Bueno, aquello fue una locura. Entonces, casi intentando imitarles, creamos Internautas TV para hacer un informativo sobre noticias de internet que tuvieran que ver con esta asociación de internautas. Y es que no había nadie más. Así que empezamos a tener un montón de visualizaciones y nos empieza a ver un montón de gente. Yo siempre digo que la liamos parda al tercer vídeo cuando hicimos la broma de las recetas de cocina. En algún momento de 2008, otro hecho aislado. Nace Facebook y descubrimos lo que son las redes sociales. Yo desde un ordenador de mi trabajo, en algún momento de ese 2008, no recuerdo nada. No recuerdo cuándo, pero me creó mi primer perfil personal de Facebook. Un perfil que lo tuve activo hasta el año 2016, que lo borré. Así que yo en 2016 me creó mi perfil de Facebook, con mi nombre, mi perfil personal. Y la moda esa de hacerte amigo y de buscar a todos los compañeros y antiguos amigos y familiares que no habías visto en tu vida. Pues a través de Facebook conocías dónde estaban, te hacías amigo y veías sus fotos y ellos veían las tuyas. Ese primer Facebook. En algún momento de 2009, más por aburrimiento que por otra cosa, empiezo a interactuar en el foro de Abandomovies. Empiezo a interactuar, yo seguía en el mismo trabajo y empezamos a trabajar los fines de semana. Entonces una vez cada libro va a tres fines de semana, me tocaba uno de cuartía. Entonces en esos días que eran aburridísimos y larguísimos, yo me solía llevar mi ordenador. Porque ya había nacido mi hijo mayor, mi hijona mayor nace en septiembre de 2009. Pues yo tenía mi ordenador portátil desde el que editaba los vídeos de internautas. Además los editaba esos fines de semana en el trabajo. Y mientras editaba y tal, empiezo a interactuar en el foro de Abandomovies, en esos finales de 2009. Y ahí conozco gente, conozco a Pini, a Thrawn y conozco a algunos foreros. Los conozco virtualmente, no en persona. Y empiezo a interactuar con ellos. Y era muy divertido. Además, yo que sé, empiezo a conocerme la gente allí en el foro. Por eso que se ha puesto tan de moda en octubre. De hecho, el 2 de octubre de 2009 yo abro este canal de YouTube. Este canal de YouTube, con este mismo usuario, este mismo email, todo. El 2 de octubre de 2009, se abre este canal de YouTube. Pero se aparece con el nombre Cortos MCI. MCI, que siempre lo veis al final de estos vídeos. Es como yo quería llamar a la productora con la que yo hiciera mis propios cortometrajes. La idea era, en este canal llamado Cortos MCI, subir los cortos que yo llevaba haciendo desde que era adolescente. Grabados en vídeo. Bueno, ya voy a hacer uno en cine y tal. Y subir próximos cortometrajes. El caso es que nunca lo utilicé. Y este canal de YouTube quedó abierto. Y sí, lo usaba como usuario, pero no subía contenido. Así que, ahí se queda muerto e inactivo. Y ahí ocurre una cosa. Verano de 2011. El verano de 2011 es muy importante. En ese mes de julio, por un problema de dinero y de fondos y de que no había manera, estamos en plena crisis de la deuda de hipotecas del 2008. Entonces, en 2011, en realidad, es cuando aquello empieza a notarse realmente. Por falta de fondos, Internautas Televisión pasa de ser diario a ser semanal. Además, con un recorte. Si buscáis los vídeos que aún están en internautas.tv, veis que el recorte de calidad de los vídeos es monumental. Y además, ese mismo verano, yo me quedo en el paro. Donde trabajaba a Sierra, y yo me quedo en el paro durante un año entero. Fruto de estar en el paro, mi hijo era pequeño, entonces decidió que voy a aprovechar ese año para estar con él. Él era pequeñito. 1 de diciembre de 2011. Nace el blog, Horror el Horror. Nace el blog de Horror el Horror, porque yo estaba en mi casa cuidando de mi hijo sin trabajar. Y tenía mucho tiempo libre. El niño iba a la guardería. Nace el blog. Y es cierto que el blog, Horror el Horror, nace para intentar... Yo me he aficionado a leer muchísimo el blog Dimensión Fantástica, que ya no existe, de James Wallenstein. Era un blog, era la hostia de... Competía con Viruete, competía para mí, estaba por encima de Viruete, del de Paco Fox. O sea, en blogs de cine era un desastre. Era un blog mal maquetado, con colores mal elegidos, fotografías mal editadas, faltas de ortografía. Aquí era un sin dios de blog. Este blog Dimensión Fantástica, de James Wallenstein. Pero era increíblemente bueno. El tipo es un loco y era un tarao y yo no sé... Pero el blog que he escrito era una maravilla lo que hacía este tío. Eso es una verdad. Entonces yo intenté hacer... Yo siempre he dicho, Horror el Horror, la idea no era la cantidad, sino la calidad. Además aparece en un montón de modas de blogs. Yo descubro un blog que a mí me empieza a gustar mucho también, que se llama La Taberna del Mastí. Que lo llevo un chico que se llamaba Oscar Belaperis. Oscar, ese muchacho, hace unos años, en 2020, falleció. Pero bueno, y conozco un tipo también que lleva un blog muy chulo, que se llama Jesús Pariña. Empezamos a ir a concursos de blogs virtuales. Y Horror el Horror. Yo tengo un antiguo compañero de la escuela que ha creado una web que se llama Cine y Comedia. Y con él empiezo a ir un montón de estrenos y tal. Y a cubrir estrenos para él y estrenos para mí. Críticas para él, críticas para mí. Y durante los siguientes años, Horror, Horror, es un blog que en tres años aquello sube. Julio de 2012. Internautas Televisión desaparece por fin. Tras un año renqueando, desaparece por falta de... En julio de 2012, desaparece, quizá un poquito más tarde, quizá en octubre, pero desaparece InternautasTV y acaba un sueño que dura seis años. Pero que era insostenible este InternautasTV. Lo primero de todo, porque no lo subíamos a YouTube, sino que era una decisión propia. Entonces no ganábamos, no lograbamos ingresos. Yo siempre he pensado que si desde 2006 hubiéramos subido Internautas a YouTube, aún hoy en día seguiríamos con ello. Y ese mismo verano de 2012 yo vuelvo a trabajar. Pero encuentro un trabajo que es de noche. O sea, yo entraba a trabajar a las 11 de la noche y salía a las 5 de la mañana. O entraba a trabajar a las 12 y salía a las 5, 5 y pico. Y estoy trabajando en ese horario en distintos sitios durante un año entero. Con lo cual, aquello me genera, o sea, me vuelvo medio loco durante... Afecta a mi rendimiento en todo. En mi rendimiento familiar, en mi rendimiento como padre, en el carácter, todo. 26 de febrero de 2013, ese invierno que yo he empezado a trabajar por la noche, dejo de fumar para siempre. Y aquello me vuelve más loco todavía. Sin embargo, el blog, que era un poco lo que sostenía mi cordura, porque yo llevaba fatal lo de trabajar por la noche. El blog alcanza un millón y medio de visitas ese año, ¿no? Y empiezo a ir eso a un montón de estrenos, de tal. Empiezo a... Reviews que hago empiezan a tener. Las empiezan a enlazar en sitios. Las ponen de referencia en Wikipedia. Aquello se vuelve un... Iba por la calle, iba a estrenos y me decían, hey, tú eres el de horror, el horror. Me para un tipo por la calle. Oye, tú eres... Y yo... Y en el canal de YouTube abierto, en Cortos MCI, abierto en octubre de 2009, empezamos a subir pequeños vídeos. Especial, no sé qué, 2014. Y era un texto normal, pero lo decorábamos con un vídeo. Pues yo que sé, había uno en el que yo me convertía como en un monstruo, que se ha perdido. Creo que hay alguna foto por ahí, si la encuentro la pongo en el vídeo. Había otro que era una bola de discoteca que se llenaba de sangre. Empezamos a hacer, eran vídeos, pues eso, de felicitación. No era tanto... Usábamos el canal de YouTube para subir las cosas al blog, porque lo hacíamos entre mi amigo Oscar y yo. Y utilizábamos el canal de YouTube para subir estas pequeñas piezas que duraban 20, 30 segundos. Para eso, para decorar un artículo de... De... De horror, el horror. Porque Oscar me ayudaba y a veces se le escribía algún artículo en ese blog. Pero fueron 3, 4 vídeos. Octubre de 2013. Han pasado 2 años desde que yo dejé de trabajar y el que me he tirado, un año trabajando de noche. Y ha sido una locura. Internautas TV renace brevemente. Con otra presentadora, Sara ya no está con nosotros. Y buscamos a María. Pero aquello dura 4 o 5 programas. La vida sigue. Y en octubre de 2015, se me ocurre. Porque yo, el nombre horror, el horror, nunca me gustó. Y aquí voy a confesar una cosa. Mi idea era llamarla el horror, el horror. Como lo que decía Marlon Brando en Apocalipsis, no. Pero ese nombre estaba cogido. Así que le quité el y horror. El horror, o sea, sin ese primer el, estaba libre. Y mi idea, sabéis, que yo siempre he sido un obsesionado de la revista Fangoria. Así que la idea principal, o la idea, era como recrear una especie de revista Fangoria en blog. Entonces yo recuerdo que en las revistas Fangoria de ediciones 5, en las que hacían en español, incluso en la resurrección que tuvo en español en el año 2011, o yo me compraba revistas en inglés de vez en cuando, de revistas en inglés de Fangoria, a los seguidores de la revista siempre los llamaban Fangofans. Entonces a mí se me ocurre. Digo, esto no va a existir, no va a haber nadie que se le haya ocurrido. O sea, al revés, yo pensaba, va a haber 200 millones de personas que se llamen Fangofan. Y resulta que ni en blog, ni en Twitter, en ningún sitio a nadie se le ha ocurrido registrar el nombre Fangofan. Y me lo quedo yo. Entonces, el perfil de Facebook se pasa a llamar Fangofan. El blog se pasa a llamar Fangofan. Todo. Todas mis redes sociales, Fangofan. Y eso es en octubre de 2015. Hasta entonces yo usaba en Twitter y Facebook, que era mi nombre normal. Y el canal de YouTube se llamaba Cortos MCI. Y el blog horror es el horror. O sea, no existía nada de Fangofan. Pero. Aquello, o sea, es cierto que Fangofan como nombre, que a mí sí me gusta muchísimo. Nunca tiene la tirada de golpe el blog. Quizá yo estaba cansado porque trabajando niños, un blog que me llevaba tiempo, me vuelvo, o sea, no llegaba, no llegaba nada. Además tenía eso, tenía que ir a estrenos, tenía, o sea, muchas veces por la mañana era dejar a los niños, cogerme el metro y le abro un pase a las 10 de la mañana en algún sitio, a las 11, volver, escribir, luego hacer, pues lo que era una vida normal, ¿no? Así que en 2016, a todo esto, perdonad, resulta que en estos 5 años que yo he creado desde octubre de 2009, y ahora estamos en 2015, en estos 6 años que yo he creado el canal Cortos MCI, que ha tenido alguna actividad eso, para el blog que se han subido 4 vídeos en estos años. Y además en el primer vídeo yo creo, actividad del canal Cortos MCI tiene 2013 y 14, quizá que se suben estos 3 vídeos o 4, pasa a tener de golpe 70 suscriptores. Entonces, de golpe yo me encuentro que en 2016, Fangofan, perdón, el Cortos MCI, tiene casi 70 suscriptores, que no sé de dónde han salido, pero por falta de tiempo, yo de golpe me encuentro que cambio un trabajo, al que tengo ahora, de hecho, en septiembre de 2016, yo cambio de trabajo, y es un trabajo que me implica viajar, que me implica un montón de cosas. Entonces, yo sé un día, además recuerdo el día perfectamente, estaba haciendo un partido de fútbol del Real Madrid-Castilla. Y yo había quedado para cenar, con unos amigos, con mi chica y unos amigos, porque yo iba a salir a una hora. Y de golpe, haciendo el partido, me vienen y me dicen, oye, que han cambiado los planes, vais a salir dos horas más tarde. Entonces, yo escribo, oye, chavales, que no voy a poder ir, que voy a salir de aquí a las 11 de la noche. Y entonces, pues, este amiguete mío se mosquea un poco, yo también me mosqueo porque me tengo que dar que no me han avisado. Entonces digo, va, esto no vale la pena. Cuando vuelvo a casa, eso era en noviembre de 2016, yo borro mi perfil de Twitter, que era Raúl Cifuentes 77, ese era el Twitter original. Borro mi Facebook personal, que era Raúl Cifuentes, mi nombre normal. Aunque se queda, el Facebook del blog se queda, que aún existe y, claro, no puede acceder nadie. Si vosotros entráis, luego os pongo también capturas de esa web, o sea, esa página de Facebook existe y está abandonada desde octubre o noviembre de 2016, que yo dejo el blog, o cierro. Y cierro también Horror el Horror. Además, ahora, si entráis vosotros en horrorelhorror.blogspot.com, dice que ese blog no existe. Lo que pasa es que yo no soy tonto, entonces me descargo todo el blog. Me lo descargo y ahí termina y borro todos los vídeos del canal Cortos MCI. Los tres o cuatro que había, los borro. O sea, yo desaparezco de redes sociales ese día, en octubre de 2016, desaparezco, no quería saber nada, no me vale la pena. Muere el blog Fangofan y todas las redes sociales asociadas que había, ¿no? Y, excepto, se me olvida, porque lo hago de prisa y corriendo y fruto de un calentón. No será el primer calentón que tenga yo en redes sociales, ¿eh? Se me olvida borrar la página de Facebook de Fangofan, que se llama Fangofan SE de Second Edition, horrorelhorror, algo así. Ya os digo, ahora os la dejaré por aquí. Y llega ese enorme vacío en redes sociales. Fangofan ha muerto, mi perfil de Twitter ha desaparecido, mi perfil de Facebook ha desaparecido, todo. El canal Cortos MCI, yo un día lo miro ya en 2018, yo un día lo miro, que no tiene nada, está vacío, no tiene ningún vídeo, y yo no tengo redes sociales. En verano de 2018, yo entro un día y veo que hay 70 suscriptores. Y digo, hostia, ¿esto de dónde ha salido? 70 suscriptores aquí en un canal inactivo, sin fotografía, sin nada, se llama Cortos MCI, que no dice nada ese nombre, 70 suscriptores. Y yo estoy en el trabajo que estoy ahora, llevaba dos años en el trabajo que estoy ahora. Y entonces yo empiezo a trabajar en agosto, y mi mujer y los niños se van con sus padres de vacaciones a la playa unos días, yo me quedo aquí en casa porque estoy trabajando y tengo que viajar y tal. Y iba a estar en casa solo una semana. Eso era agosto de 2019. Principio de agosto, perdón, de 2018. Llevo dos años en este trabajo, es agosto de 2018. Y un día en esta misma habitación, con este mismo ordenador, porque el ordenador no lo hemos cambiado, y con el iPhone, yo tenía un teléfono antes porque no utilizo webcam, utilizo para ese primer programa, utilizo mi teléfono móvil que tenía mejor calidad. Se me ocurre grabar un vídeo. Digo, a ver, lo que yo hacía en internautas grabando a otras personas, porque yo escribía, y grababa y editaba, pero yo no me ponía en cámara porque no me... Entonces grabo un programa a modo de prueba y me hago toda una serie de grafismos, de cosas, de tal, lo edito y lo veo y no está mal. No está mal del todo el programa. Al menos a mí me lo parecía. Yo me veo muy acartonado, lógicamente, o sea, nada que ver como... Ha pasado seis años desde 2018, claro, casi, o sea, bueno, este verano eran seis años que yo grabo ese primer programa, pero yo lo guardo. Ese primer programa que yo grabo yo lo guardo. Y pasa todo el año entero. Pero yo me tiro todo un año, todos, o sea, toda aquella temporada 2018-19 que yo me la paso viajando, pues como siempre. Yo me la paso barruntando esa idea. Y además veo otra gente que hace canales, o sea, yo ya descubro, yo me he aficionado ya a canales muy chulos como VideoBag, yo sigo al canal random desde la época de Bando Movies y digo, hostia, estos tíos se lo pasan de puta madre. Pero siempre tenía la sensación como que llegaba tarde, ¿no? Yo era una idea que yo tenía, yo decía, yo llevaba con la idea esta desde 2009, o desde incluso desde la época de Internautas, yo decía, ¿y si yo hiciera como un Internautas pero de pelis de terror? Y esto año 2006. Si yo lo hiciera, yo decía, ¿a quién va a ver eso? Y de golpe estábamos en 2018, o sea, habían pasado 12 años desde que yo había empezado Internautas, 2006-2018, y me había grabado ese programa de prueba y lo había guardado, pensando que nadie vería. Y veía otros canales de cine de terror que lo petaban y yo decía, joder, si cuando yo he escrito en el blog ha ido bien y me ha leído gente y... pues en 2019 ocurre lo mismo. Llega verano de 2019, yo me voy de vacaciones con mi familia y tal y cuando yo empiezo a trabajar en agosto, porque yo siempre empiezo a trabajar cuando a principios de agosto lo mismo, queda todavía un mes para que los niños vuelvan al cole, pues mi chica se va de vacaciones unos días a la playa y yo me quedo aquí en mi casa una semana solo porque yo creo, es que no me acuerdo lo que tenía que hacer, pero no era el viaje, tenía que hacer algo y era un montón de curros, de hecho yo me voy con ellos una semana y me vuelvo yo antes y ellos se quedan unos días más. Y en esos días que yo estoy aquí solo, que es verano de 2019, ha pasado un año desde que yo grabé aquel primer programa, digo, voy a probar. Entonces, grabo el primer trailer aquel, que era una imitación del trailer de Maximum Overdrive de Stephen King para la película Maximum Overdrive, ¿os acordáis? ¿Por qué salía él? Me llamo Stephen King y hoy vengo a traeros mi primera película como director. Yo hago ese trailer imitando me llamo Raúl Cifuentes y os traigo Fangofan, mi primer videoblog o mi primer canal de YouTube donde vengo a enseñar era una parola. Lo grabo y lo edito, me tiro un día entero aquí en mi casa, me tiro, me iba a trabajar, volvía, grababa casi sin dormir. Y digo, bueno, entonces se me ocurre, digo, vamos a probar. Me acuerdo además que cogí una tela verde enorme que yo tenía, la cuelgo y grabo el primer vídeo. Me tiro un día escribiendo el guión entero, el primer vídeo era el de Poltergeist. Lo grabo y además no utilizo teléfono móvil, utilizo mi cámara de vídeo bien, tal. Ostras, claro, pienso, esto es un coñazo grabar así. He grabado con cámara y con croma el tráiler y este primer vídeo. Yo así no voy a poder mantener estos niveles, ¿no? Y digo, el primer vídeo un año antes y el que tengo guardado lo grabé con el móvil y grabo un tercer programa. Y de golpe, me doy cuenta que en mi ordenador tengo un tráiler, un teaser, un programa grabado en 2018 y tres programas más. Tengo seis o siete vídeos de golpe que los he hecho en seis o siete días. He estado en casa, uno al día y para probar y tal. Y los tengo editados y los tengo terminados. Entonces, digo, bueno, quizá el mejor momento de lanzar un canal de YouTube de terror sea en Halloween. Entonces yo sigo, bueno, vuelven, mi mujer y los niños vuelven de esas vacaciones que es 2019, ya os digo, que además ese verano hemos estado en Londres, hemos estado en Poraventuras, hemos estado en Galicia, nos hemos tirado un verano de la hostia. Y ellos vuelven tal y yo sigo con mi trabajo, yo sigo tal y el el 23 además exactamente el 23 de octubre de 2019 pongo el primer el teaser, el de Stephen King, el que parodiaba Máximo Novergay y ocurre una cosa además, a mí eso me hunde el alma, casi. Según subo el vídeo se desuscriben dos personas, pasa de 70 a 68. Yo siempre he dicho que mi suelo de suscriptores no es cero, es 68 porque el día que subo el primer vídeo yo tenía 70 pero baja a 68 y a partir de ahí con esos 68 suscriptores que aparece el primer vídeo empieza a construir este Fango Fan poquito a poco entonces el primer vídeo aparece el 23 de octubre de 2019 y el 31 de octubre de 2019 aparece el primer Fango Fan el de Poltergeist que ya había grabado con ese croma y que me había costado editarlo porque tenía que hacer cromas, fondos, no sé qué, una locura y digo ¿qué programa subo el segundo? el que grabé un año antes entonces Fango Fan 2 que está dedicado a las películas del innombrable de Lovecraft grabado en este mismo escenario es un vídeo grabado un año y pico antes de que lo veáis o sea, está grabado en verano de 2018 ese vídeo y además yo lo noto porque me noto en la barba me noto en cosas digo, ostras esto se nota me noto bastante más joven a lo mejor con los vídeos de 2019 pero sí si ahora si cogéis ese vídeo y a mí ahora en 2024 en marzo de 2024 a un vídeo grabado en agosto de 2018 yo sí noto la diferencia el color de la barba se me ha puesto mucho más blanca el caso es que ese vídeo el vídeo grabado en verano de 2018 lo subo exactamente el 6 de noviembre de 2019 y a lo largo de los siguientes cuatro meses y pico hasta el 12 de febrero de 2020 subo los 13 Fango Fan siendo el último el especial de la revista Fangoria contando toda la historia de la revista Fangoria entonces desde el 23 de octubre de 2018 2019 perdón hasta el 12 de febrero de 2020 yo subo 15 vídeos 12 dos trailers y 13 vídeos yo me lo paso bomba porque además esa primera temporada que dura como cinco meses cuatro meses y pico pero pasa una cosa cuando termina cuando yo subo el vídeo número 13 además yo no tenía intención de hacer más vídeos o sea yo pretendía que Fangofani van a ser 13 vídeos y ya está y editando el último se me ocurrió hacer la broma porque era plena época 2019 o 2020 plena época donde Marvel eran los dioses entonces puse Fangofan volverá si vosotros veis el Fangofan 13 de Fangoria cuando terminan los créditos aparece aparezco yo mirando acá bueno la temporada 2 para cuando y Fangofan volverá puse copiando de la plena broma Marvel porque además en esa época 12 de octubre 2020 Marvel era lo que pero hemos pasado de 68 suscriptores cuando subo el primer vídeo a 74 79 70 69 69 69 6 suscriptores hemos subido en 15 vídeos y ya está no suscribe nadie nada aquello es casi no hay likes casi no hay comentarios nada nada o sea yo me quedo que decía joder como lo hace otra vez claro a mí se me ocurre yo en ese momento no recuerdo yo creo que no tenía twitter yo creo que me había suspendido mi cuenta anterior de twitter porque se me ocurre llamar nazi a una política de Vox que se llamaba Cristina Seguio a una periodista dice algo no sé qué dice una barbaridad entonces yo es que yo susto una nazi y me bloquean la cuenta me la bloquean me suspenden la cuenta entonces yo no tengo redes sociales bueno tengo Instagram que subía fotos de películas que tenía yo en casa pero de aquí yo también me cansé 12 de febrero de 2020 acaba la primera temporada de Fangogofan 14 de marzo un mes después llega la pandemia y nos encierran en casa y a tomar por culo entonces nos quedamos en casa sin con los niños sin trabajo nosotros el caso es que yo luego en verano se abran un poco las cosas vuelvo a trabajar dos meses y me vuelvo un mes y pico a casa y en septiembre de 2020 yo empiezo la segunda temporada de Fangofan que dura entre septiembre de 2020 y mayo de 2021 y de nuevo son dos teasers y 13 vídeos pero es que además algo ocurre una cosa me ocurre un tema personal que yo me tiro sin subir un vídeo de la segunda temporada desde noviembre de 2020 hasta marzo de 2021 o sea hay cuatro meses que parece que aquí es todavía peor la segunda temporada cuando termina en mayo de 2021 los suscriptores han pasado de 74 a 79 o sea en dos años y dos temporadas enteras que son 13 y 13 26 27 28 29 30 vídeos son las dos primeras temporadas juntas son 15 y 15 o sea dos teasers y dos trailers y 13 y 13 vídeos son 30 vídeos Fangofan ha subido 11 suscriptores o sea desde el primer vídeo que yo subo el 23 de octubre de 2019 al último vídeo que yo he subido en mayo de 2021 11 suscriptores y la segunda temporada con un cuarto de visitas o sea en la primera temporada casi todos los vídeos llegaban a 100 visitas y algunos se iba un poquito más de hecho hoy en día hay alguno que está en 200 incluso el de Fangoria está en 300 y pico visitas yo creo no está mal para hacer vídeos que tienen tantos años los vídeos de la segunda temporada se quedan en 40 o 50 visitas excepto el de Demons empiezo con un vídeo de Demons que hoy en día está casi cerca de las 1000 visitas es un vídeo que siempre ha gustado mucho pero la segunda temporada es un desastre yo no sabía qué hacer con ella no lo veía nadie no entraba nadie en la segunda temporada hay vídeos que me gustan mucho pero aquello no había no había manera de recuperarlo y llega la tercera temporada de Fangofan el 27 de septiembre de 2021 yo empiezo con la tercera temporada ya está un poco más abierta la cosa acordaros ya ha pasado año y pico desde el cierre total de la pandemia pero también ha ocurrido ha habido esa escalada esa montaña que todo el mundo los canales de Youtube los streamers todos los que se dedican a esto es donde han hecho su agosto y el 27 de septiembre de 2021 dos años después yo empiezo la tercera temporada con 79 suscriptores y la cosa ahí cambió un poco ahí ocurre a mí se me ocurre que además de hacer los Fangofan quizá debería alternarlos con otro tipo de vídeos como ahora que hago otro tipo de vídeos con otros nombres y empiezo a subir aparte de los 13 Fangofan empiezo a subir otra clase de vídeos pues críticas más modernas no sé empiezo a subir otra clase de de vídeos y es igual que siempre aquello no lo ve nadie y aquello no y un día subo un Fangofan el 37 que es sobre la saga de películas subespecies de la Fullmon esta es la del vampiro Radu las subespecies y yo no sé por qué ese vídeo se empieza a ver a Mansalva pero ¿qué dices? para un canal como como Fangofan es que se pone en 30 apuro 32.000 visitas hoy en día ese vídeo y empieza a tener mucha visualización en Indonesia en la India en Pakistán yo no sé por qué yo no sé por qué y además visitas que duraban o sea la gente entraba y se quedaba y me aparecían páginas de Facebook aquello era una una locura era alucinante el caso es que ahí sí que es donde viene la subida de suscriptores que nunca ha sido ¿cuánto estamos ahora? ¿353? no ¿453? pues pensar pero es que pasa eso de 100 suscriptores porque yo creo que las no bueno os he dicho 80 suscriptores pues a lo mejor pasamos a 300 cuando termina la tercera temporada nunca había habido la tercera temporada empezamos con 80 suscriptores y al terminar la tercera temporada está en 300 la cosa y ahí es donde cambia un poco la mecánica lo que pasa es que a mí se me juntan cosas personales ya os conté hay un delirios y babeos que os dejaré por aquí o por aquí no sé por dónde donde os cuento el delirios y babeos que se llama más personal os cuento qué me pasó en el siguiente año de mi vida y la verdad es que se me fue todo un tema personal bastante mis padres los dos se enfermaron a la vez y y yo no lo llevé excesivamente lógicamente no lo llevé todo lo bien que mentalmente claro entonces es verdad que ya de acabar la tercera temporada de de fangofan que es el 30 de mayo de 2022 yo digo que cierro youtube mi despedida de youtube en realidad es porque mis padres ambos dos están enfermos y quiero ocuparme más de ellos esa es la la verdad pero yo siempre lo he dicho y yo por eso le tengo tanto aprecio personal aparece al rescate jmware de su canal videoclubware yo veo un día yo no tengo intención de volver en mayo de 2022 yo he puesto mi último vídeo y además mi idea inicial es dejar que eso ahí muera y él en su yo sigo viendo mis vídeos yo sigo enganchadísimo a videoback a videoclubware a canal random los canales que siempre veo y a este muchacho le veo que dice voy a hacer un vídeo colaborativo de la saga viernes 13 quien quiera participar que me lo diga y le digo oye te importa te importa si participo y me dice hombre por supuesto que peli quieres hacer y le digo viernes 13 7 y me dice no no para ti entonces hago un vídeo muy cortito de 5 minutos para él y 8 para mi canal porque entonces subo ese trozo de lo que va a ser el vídeo para videoclubware que lo meto en un gran vídeo coral yo lo subo aparte pero a modo de además siempre ponen el vídeo digo esto es un paréntesis tal yo no tengo pero viendo el vídeo y viéndolo porque él los estrena JM estrena sus vídeos con chat y tiene una buena comunidad hay gente que interactúa en el chat que es bastante que mola bastante y además en octubre de 2022 hacía muy poquito que había fallecido mi padre mi padre fallece el 16 de octubre de 2022 entonces hacía dos semanas yo no se lo había dicho a nadie pero aquello como que me subió un poquito el ánimo entonces es verdad que se me ocurre decir bueno pues voy a volver a hacer vídeos voy a hacer una cuarta temporada voy a hacer una cuarta temporada a ver que entonces digo a ver si me arriesgo a hacer una cuarta temporada de Fangofan a ver si aguanto a ver si me darán ánimo para hacer 13 vídeos y yo creo Fangofan 3 que lo veréis porque además si vais al histórico de vídeos del canal son los que están los que las miniaturas son de color amarillo siempre han sido en rojo de hecho ahora son en rojo los Fangofan sus miniaturas son en color rojo estas son en color amarillo porque además cojo el logotipo de Fangofan para la tercera cogiéndolo de la primera revista Fangoria las letras están sacadas el Fangofan está sacado del primer logo de Fangoria incluso de cuando se llama Fantástica y de tal bueno son y aquello empieza funciona que te cagas esa tercera temporada o sea los vídeos se ponían en 900 mil el que menos tiene programa 44 la saga Trancex 427 visitas y todos están en 900 mil mil y pico yo decía para el canal que es hago me contacta bueno se va a estrenar la nueva película de posesión infernal y le digo a Nacho oye no me colaría saberla a Nacho de cine y comedia al que le había hecho 10 años atrás reviews y me dice vente al pase hago el vídeo o sea pues ya el pase y hago un vídeo la crítica de la posesión infernal al despertar que la subo el 19 de abril de 2023 el vídeo más éxito tiene pero también ocurre que mi madre se pone más grave la pobrecita entonces yo hago unos últimos vídeos yo termino mi tercer mi décimo tercer fango fan y y subo unos cuantos delirios y babeos para rellenar y el último delirios y babeos yo lo subo el 25 de mayo de 2023 el 15 de junio 20 días después fallece mi madre la pobrecita también mi madre estaba peor llevaba más tiempo llevaba un hospital año y medio ya era un poco que nos lo esperábamos todos pero y ocurre lo mismo ocurre un milagro alucinante otra vez JM pide colaboración esta vez era para hacer películas en el agua y me dice ¿cuál quieres hacer? ¿quieres hacer la grieta? de Juan Píker Simón le digo venga vale y hago un vídeo y ese vídeo lo subo el 26 de junio han pasado 10 días del fallecimiento de mi madre y lo mismo a mí aquello me da mucho subidón entonces se me ocurre una cosa digo bueno en 8 meses y esto está explicado en el vídeo es muy personal ¿no? en 8 meses han fallecido mi padre y mi madre o sea ahora me quedan este mundo mi mujer y mis dos hijos y este hobby me gusta o sea a mí hablar aquí y contaros cosas me gusta y hacer estos además siempre lo digo los delirios y babeos los hago porque puedo decir lo que me dé la gana porque son los vídeos que menos se ven o sea este vídeo si llega a 40 visitas me doy con un canto en los dientes y que de esas 40 que lo vean entero si son 4 o 5 personas me doy con un canto en los dientes pero bueno para eso están estos delirios y babeos el caso es que yo ese verano se me ocurre poner todo el contenido de de Fangofan en en privado y además le digo a todo el mundo que se desuscriba que quiero bajar de los 300 suscriptores estaban 313 me parece o sea de dos años haber subido eh 11 suscriptores de golpe había subido 200 y pico y además en visitas que iban muy bien la tercera temporada de de Fangofan iban muy bien fui yo mismo el que la paró porque es verdad que podría haber seguido dándole caña y fui yo mismo el que la paró porque en cuanto empecé a subir los vídeos que se llaman delirios y babeos de mil visitas bajaron a 80 60 o sea los delirios y babeos estos vídeos nunca nunca se han visto entonces se me ocurrió yo veía eso veía un montón de canales empezando por el DJM que se llaman videoclub algo videoclub kinky que es otro canal que me gusta mucho videoclub weird videoclub no se que videoclub tal videoclub de fulanito y dije bueno esto y si le buscamos Fangofan a lo mejor esto no sube porque no tiene entonces se me ocurre empezar esta temporada en la que estamos ahora la quinta se me ocurre empezarla llamándola videoclub de cine entonces hago delirios y babeos y un short que lo llamo ahora Fangofan es videoclub de cine y sigo haciendo mis Fangofan y mis vídeos mis delirios y babeos mis horror las crónicas los no se que directos que ha habido algunos que han ido bien otros que han sido un desastre en lo que estamos ahora la invasión de los monstruos tal pero es verdad que dije voy a volver a a horror a Fangofan a nombre Fangofan es verdad que no he notado diferencia o sea esta última temporada ha habido vídeos que han ido muy bien y vídeos que no han ido tan bien o sea es una temporada un poco curiosa ¿no? es como muy y este quinto año pues mira tengo aquí abierto el fango perdón el delirios y babeos que se llama ahora Fangofan eso es videoclub de cine tiene 124 visitas nada más y 16 me gusta o sea que lo habéis visto básicamente los 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 habituales los sospechos habituales pero luego los siguientes tres vídeos hay un Fangofan sobre Urotsukidoyi que tiene 1160 visitas otro Fangofan sobre la saga Insidious que no funcionó yo cada vez que hago un vídeo moderno de algo moderno se pega el leñazo 155 visitas y hay un Urotsukidoyi una segunda parte de Urotsukidoyi que está en 1500 pero luego el delirios y babeos muy personal que lo subí el 6 de octubre de 2023 el que os digo que está bien para complementar con este vídeo tiene 67 visitas nada más luego viene otro Fangofan el de la saga Fantasma con 300 y pico visitas está bien viene otra colaboración con JM para su vídeo Club Weird que es el de la saga Halloween que yo hice Halloween 5 y este vídeo no lo vio nadie 59 visitas pero bueno no me importa porque yo lo subo un poco para enviar o sea dejo el enlace a su vídeo si alguien desde aquí va hasta allí si yo a un canal como el suyo grande y tal o para lo que es terror pero tiene 4000 suscriptores si yo desde mi pequeño rincón le puedo enviar a alguien y luego vienen las historias del terror retomé lo de la historia del terror que bueno ha ido más o menos ha ido más o menos pero no ha ido mal del todo lo que pasa es que entre medias ha habido delirios y babeos que no ve nadie pero por ejemplo hice una review de The Marvel que no ha ido mal aunque es el vídeo con más dislikes que yo he tenido nunca una review sobre la película de The Marvel que tiene 900 visitas y tiene 43 likes que no está mal pero tiene 10 dislikes solo tiene un 81% de cuando que los vídeos de de fan of fans suelen tener bastante pues cuando tienen likes tienen porque de golpe mira por ejemplo el el fan of fans 59 top 10 de comedias de terror 366 visitas 44 me gustan un 100% o sea no ando mal yo de lo que pasa es que de golpe me encuentro con vídeos que no ve que no ve nadie claro entonces esta temporada es como muy irregular hay otro que también ha ido muy bien el fan of fans 61 la saga zombie italiana que tiene 900 y pico visitas y 71 likes y un solo dislike o sea no han sido pero luego ha habido fan of fans que no ha visto nadie hizo un fan of fans de película de un top 10 de videojuegos de terror indies modernos y tuvo 94 visitas nada más no lo vio no lo vio nadie y ahora pues bueno con lo que voy haciendo depende depende los monster invasion depende yo es verdad que yo una llevo una temporada pues que no ha tenido esto que está un poco parado bueno el monster invasion 2 de aullidos no fue mal pero los últimos 4 vídeos han ido pero bueno no no me importa no es cierto que no es algo que me que me llame especialmente la atención que vaya bien bien o mal el caso es que este ha sido un poco donde estamos ahora claro mi idea era contaros un poco lo que veía yo cuando se me ocurrió este vídeo mi idea era contaros yo un poco lo que lo que he visto en youtube pero me he dado cuenta que muchas de las cosas que yo veía en youtube ya no existen he intentado buscar un canal que a mí me gustaba mucho que se llamaba mister saint freak o algo así es un canal que a lo mejor tenía 20 vídeos y a lo mejor hoy en día puede llevar 10 o 12 años de inactividad pero yo creo que su dueño lo ha borrado tiene un canal que me encanta ver un tío hablando en cámara que yo creo que lo grababa para sus colegas que yo llegué al de casualidad a este tal mister saint freak 95 era algo así ya no existe no le he buscado en youtube y no no tiene ni usuario entonces no puedo enseñaros ni sus vídeos están en su vídeo no puedo enseñaros nada y luego canales a mí me hacía mucha gracia a mí nunca me gusta mucho en youtube james wallesty me gustaba su blog pero luego el tipo es verdad que es que es un energúmeno es un personaje un poco rancio un poco tal pero sí que es verdad que yo pasé mucho tiempo con el culebrón este que hizo este tío de que le echaba a su mujer de casa que grababa desde la calle que estoy sordo todo aquello que hizo fue muy surrealista eso eso es historia de de youtube o luego con había un chaval como se llamaba un tipo que es muy raro que se llama señor bituco que seguía mucho a a este al james wallesty también o este otro loco como se llama uno que es además que es super facha el john doe movie reviews que es un tarado de james de bueno empezó siendo un imitador de de james wallesty y acabó siendo como una especie de de fan pirado de de saki snyder ¿no? entonces eso ha sido un poco me he dado cuenta que muchas veces hasta hace hasta que yo empezaba a hacer youtube lo que yo consumía en youtube era mucha basura es curioso hasta que yo mismo dije hace 5 años me voy a poner yo a crear mi propio contenido que me ha hecho ser más ¿no? de decir no pues vamos a ver eso a canales hombre si antes yo siempre he sido he visto bastante al angry videogame nerd pero era mejor antes que ahora cuando era un chaval ahora que ya es un señor es un poco raro también me gustaba mucho el el crítico el nostalgia critic pero también le pasa lo mismo que también los vídeos se han vuelto un poco ha perdido un poco esa frescura a lo mejor hace 10 años o sea son auténticos estos dos yankees son eran mejor hace 10 años que ahora entonces ahora es verdad que no pierdo tanto el tiempo en ver lo que hacen ahora como antes que sacaban vídeo y era lo primero que hacía sin embargo es curioso porque con 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 Bach Fernández si me pasa con con su videoclub su video Bach vídeo que saca vídeo que pierdo el tiempo y con me pasa con 3, 4, 5 creadores de contenido ¿no? de YouTube ¿no? me pasa quizá con el canal random no me pasa tanto tengo que pero sí que sacan vídeos o este ¿cómo se llama? este que es argentino es que claro no le sigo este no ¿cómo es? te lo resumo te lo resumo me puedo tirar a lo mejor un día que tenga libre una mañana que tenga libre a lo mejor viendo 7, 8 vídeos seguidos de él que luego a lo mejor estoy 3 meses que no le veo impareciéndome quizá lo que pasa es que últimamente sí me ocurre y quizá que no me interesan los canales de YouTube profesionales y esto lleva un par de años que me está pasando en cuanto noto que un canal de YouTube se profesionaliza lo dejo es como que me creo más me creo más lo que me pueda decir un tipo de 500, 1000, 1500 2000, 3000, 4000 8000 suscriptores de una película o de tal que lo que me puede decir un tipo de un millón de suscriptores o de 700.000 o de 7 millones de suscriptores ¿no? que a lo mejor yo no sé si le está si está haciendo una promoción no lo sé como no lo sé y no puedo asegurarlo yo no sé si a un tipo que tiene 2 millones de suscriptores le llega a tal empresa y le dice y como no hay este legal para tener que poner que es una promoción yo no sé yo que sé yo siempre digo por ejemplo un canal que a veces veo y que siempre he dicho que le defiendo un montón la botella de Cándor un canal que llevo tiempo que le veo o otro chaval que ahora le veo menos pero que le veía antes un poquito más que se llamaba Puerta del Sótano que habla de videojuegos ¿no? desde que se han profesionalizado creo que han perdido un poco ojo ahí que no hablo de profesionalizarse todo el mundo tiene derecho en su vida ¿vale? partamos pero es verdad que yo ahora no sé cuando me aparecen estos dos chicos diciéndome esto mola mucho si me lo están diciendo de verdad o porque le pagan y eso que son chavales bastante legales los dos de decir esto es promoción y esto no pero yo ya no tengo toda la certeza entonces eso me pasa con los canales grandes mientras que con alguien que no tenga patrocinadores o que sea un canal más pequeño si me dice si le dice a su público esta película es una mierda o esta película es cojonuda me lo tengo que creer siempre y cuando que no vea que es un tarao quiero decir ya os vuelvo a decir el que os he hablado antes el John dog movie reviews claro es que hay veces que yo cuando hace muchos años que ya no le doy click a sus críticas porque sabía de antemano lo que iban a decir ¿no? entonces en cuanto yo encuentro a alguien también que de antemano sé lo que me va a decir y yo respeto mucho mira por ejemplo este chaval ahora también sigo mucho al de todo un paco que hace estos vídeos en vertical que son como shorts que sube a youtube ¿no? este tipo me parece y este tiene un millón de suscriptores y este tendrá patrocinadores de todas las hostias pero sus vídeos de curiosidades me parece que están muy bien hechos entonces le veo pasa lo mismo un poco con la botella de candor pero siempre lo digo son canales de fans y hablan como fans para fans que eso es una cosa muy respetable un canal de fans hecho por fans para fans que hablan a fans es una cosa luego ya para hablar de cine o para canales que hablan de cine me tengo que buscar otras cosas que a veces lo encuentro a veces no a veces yo encuentro yo siempre he dicho que fango fan es un canal que va de cine con lo cual aquí se viene a hablar de cine aquí no venimos a hablar de lo mucho que yo esperaba que esta película siempre lo digo cuando yo hice la crítica de Marvel que este año es uno de los vídeos que mejor han funcionado y que menos han gustado por eso una de las cosas que me propuse era dejar toda la mochila de lo que yo esperaba o debía ser la película o tal dejarlo fuera para centrarnos en contar lo que era la película e hice lo mismo con la crítica del exorcista creyente yo veía las críticas y veía que muchas críticas eran preconcebidas la película ha sido una mierda y no me ha gustado yo dije vamos a sentarnos a ver el exorcista creyente y vamos a quitar toda la mochila de fan vamos a centrarnos a ver que nos ha querido contar este tipo luego ya juzgamos si lo ha conseguido o no si David Gordon Green con el exorcista creyente logró el objetivo de lo que quería pero me voy a quitar el prejuicio es que como es una secuela del exorcista y ya no me ha gustado el tráiler la voy a poner a parir porque todo el mundo espera que yo diga que es mala no, no, vamos a sentarnos y verla vamos a sentarnos ver la película y luego la juzgamos que ha contado como lo ha contado como han estado los actores si lo ha conseguido si no en qué partes lo ha logrado en qué partes ha fracasado lo que es hacer una crítica de una película y con The Marvel se dice lo mismo y ahora con Dune que ha sido la última que he subido lo mismo vamos a sentarnos a ver Dune parte 2 y vamos a hablar de la película o sea ha logrado lo que más allá de si me ha gustado si no si lo adapta bien si no si como fan de Dune o no que yo sea que no lo soy que espero que pase que no ha pasado que yo quería haber visto que no me da igual me voy a centrar en el metraje de la película ha logrado lo que he buscado es una película que ha conseguido hacer lo que pretendía hacer sus elementos fotografía puesta en escena reparto vestuario el guión para contar el relato lo ha conseguido entonces es hablar de cine y entonces eso lo encuentro en otros canales ahora lo encuentro muchísimo siempre lo digo lo encuentro muchísimo en Acción Cine sobre todo con Miguel Juan Payán es un tipo que me gusta mucho y lo encuentro mucho en Sensacine con este tipo con Alejandro Calvo lo que pasa es que con Alejandro Calvo me empieza a pasar que claro es un profesional más allá de lo que hace como periodista que la revista Sensacine es un tipo que ya su twitter tiene checa azul el canal también está verificado empieza a tener promociones empieza empieza a ser un influencer empieza a ir ha ido al programa este a lo que hace el Jordi Wild o sea es un tipo entonces empiezo a perder yo cierta credibilidad en él ya no me fío tanto de lo que me vaya a decir me gusta como lo dice por ahora me gusta pero es eso es ay ya hemos tocado sabes nos hemos encontrado con un palo en el camino y me está pasando con un montón de youtubers que suben hasta cierto punto y es como ah que me he profesionalizado ya no sé ya no lo sé esto lo estás diciendo porque es lo que se espera que digan de ti porque la gente que te paga si lo sigues diciendo o si cambias de opinión o si dices otra cosa te van a dejar entonces es por eso es por eso que yo ahora tengo esa pequeña disruptiva personal con los canales muy grandes entonces pues eso me centro más en canales bastante más pequeños como consumidor y menos profesionales porque quizá he tomado esta herramienta de youtube más como una red social que como una herramienta de de profesionalización de vídeos o de o de lo que sea pues esto ha sido todo incansables buscadores de placer este delirios y babeos la historia o mi historia en youtube o la historia de youtube no sé cómo lo llamaré que lo que siempre os digo que me deis un like que sube mi ego y no cuesta nada que os suscribáis activéis campanita me sigáis en redes sociales he abierto un facebook un facebook nuevo un facebook de fango fan nuevo así que ahí os lo dejaré que le dis like y que me sigáis en facebook porque ahí supongo que empezaré a subir empezaré a hacer lo que hacía antiguamente por ahora lo tengo un poco pero supongo que en facebook volveré a tener algo de actividad y mientras tanto pues nada seguid seguidme con paciencia porque no sé hasta cuándo y no sé cuándo va a volver no sé cuánto va a durar esta actividad un poco así más frenética y más loca que tiene este canal últimamente pero dentro de muy poco más así que eso que nos vemos muy 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 prontito adiós que nos vemos